Un tiempo aquí, se ha parado un poco la lluvia, pero yo quiero enseñarle a un amigo mío que me mandó un video, en la casa del vecino, que la cámara no se mueve tanto y que hay que hacerlo acontado, o sea, con el teléfono acontado, vertical, horizontal, se ve mejor, se ve todo el panorama del reloj, el vientecito está cogiendo, uno tiene que afirmarse bien. Y ahora, va a salir volando de aquí, va a tener que buscar unos cuantos bloques o ladrillos para que un caballo vaya. ¡Suscríbete al canal!